Por otro lado, la Asociación de Periodistas del Salvador continúa realizando jornadas de capacitación para que los profesionales puedan ejercer con mejores herramientas y con más conocimiento y habilidades en materia de seguridad física y primeros auxilios. Con la participación de periodistas de los departamentos de Santa Ana, Sonzonate y Aguachapán, la APES realizó el primer taller sobre seguridad para profesionales de la información. Hay muchas cosas que nosotros queremos conocer, pero en la práctica, en el día a día, desconocemos. Entonces, a través de Safe IREX, que nos está apoyando a APES y al proyecto que desarrolla también UNESCO, es en ese contexto donde se va a fortalecer la capacidad de las y los periodistas en temas de seguridad física, seguridad integral, seguridad digital, autocuido psicosocial también, que es muy importante, ¿verdad? Y, sobre todo, primeros auxilios. Según el monitoreo de la APES, este mes se han registrado 19 agresiones de diferentes índoles. Yo creo que los periodistas asumimos que nuestra profesión es una profesión de riesgo, pero eso no quiere decir que no vayamos a sentirnos afectados eventualmente después de tanta deber o de estar expuestos primero al peligro, a situaciones de mucho estrés también, o a situaciones que son desgarradoras internamente. Después de ver a niños que han sido vulnerados, a veces hasta niños asesinados, niños violados, ¿cómo pueden llegar y abrazar a sus propios hijos sin sentir algún tipo de empatía? Entonces, ese es un tema que nosotros abordamos porque sí es necesario desarrollar algún tipo de resiliencia emocional para continuar en esta profesión porque es imposible que vivamos sin efectos. De acuerdo con la presidenta de la asociación, es indispensable conocer los límites de la profesión y, por supuesto, sensibilizar a los elementos de seguridad. Por ello, informó que también se han desarrollado jornadas de formación con policías y soldados. Nosotros nos tomamos el tiempo, el equipo de comunicaciones de APES, se tomó el tiempo para recoger como las inquietudes de las fuerzas de seguridad de los policías y uno de ellos es, varias veces el periodista no anda identificado, ¿cómo nosotros sabremos que sí es periodista? Y esa realmente es una responsabilidad nuestra. Entonces, ahí es donde lo que tú decías, la sensibilización, el conocer también de nuestra parte cuáles son nuestras responsabilidades. No se trata que podemos hacer absolutamente todo porque somos periodistas. Cada carrera, cada función, cada cargo tiene sus límites y hay que respetarlos. Deberes y derechos totalmente. Para el 14 de julio está programada la capacitación con periodistas de la zona oriental y para el 11 de agosto se espera desarrollar la jornada con profesionales de la zona central del país.